Amigos, muy buenas noches. Estamos en su programa, Cinco Días Educando la Mirada. Y yo comprometí a Dustin Muñoz, que tiene el tiempo muy ocupado, yo también Dustin, pero lo comprometí a que conversáramos acerca de un aspecto importante. Señores, hemos insistido muchas veces en que una razón existencial nuestra, en este efímero paso por la vida, es beneficiar en el tiempo y en el espacio a esa generación en la que nos tocó existir. Dustin, por una razón de convicción, con la que me siento identificado, es jodioso hablar de uno mismo, pero yo también lo he hecho por convicción. Yo creo que justifico mi existencia cuando enseño algo. Él se dedicó a la enseñanza y empezó de una manera gratuita y voluntaria, pero hoy en día Dustin tiene dos cargos muy importantes. Es subdirector general de la Escuela Nacional de Bellas Artes. De la Dirección General de Bellas Artes. De la Dirección General de Bellas Artes, perdón. Ah, de la Dirección General, claro. Sí. De Bellas Artes. Y también es director del SINFAE. Creo que es el SINFAE, el Sistema Nacional de Formación Artística Especializada. Y queremos hablar de eso porque ya habíamos entrevistado la semana pasada a Dustin con respecto a su labor como artista. Pero en este caso, Dustin, es el hecho de que tú quieras entregar lo que tú sabes a otros, compartirlo. Esa vocación pedagógica que tú tienes. Dustin, ¿cuál es tu función en Bellas Artes y en el SINFAE? Podemos empezar con Bellas Artes, claro. Sí. Bueno, subdirector general de Bellas Artes. Pero siempre Bellas Artes ha tenido un área, son dos grandes áreas fundamentales. La parte de la difusión artística y la parte de la formación artística. Las escuelas de Bellas Artes y la Dirección General de Bellas Artes pertenecían al Ministerio de Educación. ¿Verdad que las escuelas de Bellas Artes y las academias de Música? Que sean Bellas Artes y Cultos. Sí, primero fue la Secretaría de Estado de Educación Pública y Bellas Artes en el 34, con la ley que crea la Secretaría. Antes pertenecían, ¿sabes qué? Desde la Fundación de la República, la educación estaba dentro del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Y en el 31, o sea, prácticamente desde la Fundación de la República hasta 1931, estaban dentro de ese ministerio, ambas cosas. Entonces se fundó ahí la Superintendencia de Enseñanza y pasaron la Educación y Bellas Artes, pasaron a esa Superintendencia de Enseñanza. Y pocos años después entonces se crea, en el 1934, la Secretaría de Estado de Educación Pública y Bellas Artes. Y luego, después de los 50, es que viene lo de Bellas Artes y Cultos. Pasa a ser Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos. Y en el 97... ¿La escuela se funda en el 42? La escuela se funda en el 1942. La Dirección General de Bellas Artes se crea dentro de Educación en 1940. Ah. En el 34 se crea la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes. Y eso es lo que permite que en pocos años se cree una Dirección General. Que coincide el 42 con la primera bienal. Sí, sí. Donde se contrata a Dias Nisio, un intelectual. Sí, es que él llega al país en el 39. Y él pasó a ser su... Él fue Viceministro, o subsecretario más bien, en ese momento, subsecretario de Educación. Y estando en la condición de subsecretario, es que se aprueba la ley que crea la Dirección General de Bellas Artes. Y él pasa a ser el primer director general de Bellas Artes. Rafael Díaz Nisio es director durante 10 años. Él muere joven siendo director. Él muere en el 50. Y durante su gestión se creó el Conservatorio Nacional de Música en febrero del 42. Y en agosto del 42 se crea la Escuela Nacional de Bellas Artes. Aprovecho la presencia de muchos intelectuales que vinieron de Europa. En el caso... Bueno, Gausache estaba aquí ya. Sí, Gausache. Creo que Manolo Pascual, que es el primer director. El primer director. En el 46 se crea la Escuela Nacional de... Bueno, en ese momento era Teatro Escuela Nacional de Arte. De Arte Nacional. Que es lo que pasa a ser la Compañía Nacional de Teatro y también la Escuela Nacional de Arte Dramático hoy día. Y en el 47 la Escuela Elemental de Música. Se crearon en esos 10 años la Sinfónica Nacional, esas principales escuelas de ese sistema. Estábamos dentro del Ministerio de Educación y entonces pasaron al Ministerio de Cultura. Y necesitaba un sistema que reorganizara porque allí nos amparábamos en una estructura de un Ministerio de Educación. Al pasar al Ministerio de Cultura que no administra Educación y al pasarle las escuelas, era necesario crear un sistema que aglutinara todo lo que era la enseñanza que estaba por ley, bajo la orientación de la Dirección General de Bellas Artes. Y ahí es que nace... Dutín, pero déjame interrumpa. A mí se me dificulta, señores, decir esto porque yo vengo de una familia antitrujillista, luchadora. Ahora, no me simpatizan las tiranías ni la dictadura, pero qué pena tener que decir que Trujillo tuvo una visión de Estado con respecto a la cultura. Porque no podemos negarlo, Dutín. O sea, no podemos negarlo. Y recuerda, yo hasta recuerdo de niños todavía que quedaban los... Lo importante que era la Escuela de Bellas Artes en los pueblos, las retretas en los parques, las bandas de música en instituciones. O sea, Cuncho, es una pena porque uno piensa que al subir los gobiernos más liberales en su formación política, la cultura debería estar con muchísimos más recursos. No sé si tú te sientes libre de opinar sobre eso. Lo que pasa es que un régimen dictatorial, como es un régimen dictatorial, obviamente, la continuidad representa un paso de avance en cosas que son positivas, porque hay una continuidad de proyectos. La Bienal, que tú la mencionabas, fue en el 42. En la etapa del dictador, se realizaron, en esos 18 años, se realizaron ininterrumpidamente las bienales. O sea, del 42 al 60, ¿cuántas bienales se presentaron? 10 de 28 que ha tenido la República Dominicana en 74 años, Gamal. No, la continuidad, cuando un dictador decide un proyecto, bueno o malo, le da continuidad. La voluntad política. Exactamente. Pero podríamos tenerla ahora. Yo te doy un ejemplo. Sí, sí, sí. Mira, la Revolución Mexicana, yo te hablo de 1910, es revolucionaria, con ideales hasta marxistas. Viene la Revolución Mexicana y se hubo bregón y nombra a José Vasconcelos. Vasconcelos, como ministro de Educación en México, transformó la educación y la cultura. Vasconcelos es el que apoya a los grandes muralistas mexicanos, los apoya, pero los apoya. Cuando yo digo apoyo, no es que yo aprecio mucho lo que tú haces, es recursos. Yo creo en el apoyo con recursos. A José Clemente Orozco, a David Alfaro Siqueiros y a Diego Rivera. Entonces, necesitamos una mejor política de Estado. Yo no voy a... Tú estás en el engranaje del Estado, quizás yo porque estoy fuera puedo hablar con más libertad. Pero yo lo digo de una manera positiva. Concho, estos gobiernos más liberales, ya democráticos, yo se lo digo como una exhortación, tenemos que apoyar con recursos la cultura. La cultura no puede ser una cenicienta para estos pueblos, Ustín. Sí. Sí. En ese contexto, no porque Trujillo fuera un dictador. Porque en gobiernos liberales se ha desarrollado la cultura con Andrés Malraux en Francia, por ejemplo, en los años 50. Lo que pasa es que muchas veces la traza, el dictador tiene eso como una política de Estado. Cierto. Y entonces, le da continuidad. O sea, no fue solamente la gestión de Rafael Díaz Niese, luego fue director general Jaime Colson. Y pasaron varios directores generales en ese tiempo. Y de manera ininterrumpida se realizó la Bienal. Te pongo el caso porque mencionaste la Bienal. O sea, de forma ininterrumpida porque es una política que recibe el apoyo, en ese caso del dictador, que quiere que esa parte se celebre. Y se celebraron esas 10 bienales de manera ininterrumpida. Se crearon todas esas academias de música en ese momento. Cuando se creó la Secretaría de Estado de Cultura, pues esas instituciones pasan. Que no fue en el 2000. En el 2000, pasan las escuelas, las academias, y no hay dentro de un sistema como tal que pudiera darle seguimiento en sentido global a todo lo que representaba la parte de la formación dentro de Bellas Artes. Y se crea el sistema. No, vamos a ir a una pausa. El tema, recuerden, el tema conducta, tiene que me distraje un poco. Pero quiero destacarte algo, fíjate. Trujillo inclusive protegió enemigos de Franco, que era su canchanchan. O sea, gente que luchó contra Franco en el bando republicano. Esos exiliados españoles que tanto aportaron a los artistas dominicanos eran anarquistas republicanos de muchas ideologías, pero ninguno era franquista. Pero vamos con Dustin, después de la pausa, a hablar específicamente de su trabajo, o sea, de esa vocación pedagógica que él tiene, de lo que él hace en el Sinfai, en Bellas Artes. Así es que, siga con nosotros, amigos, y volvemos en breve. Amigos, seguimos aquí con ustedes, con esta fantástica entrevista con Dustin Muñoz, el gran artista, pero fuera del artista ahora, Dustin, en tu vocación pedagógica, tú eres subdirector general de Bellas Artes. ¿Cuáles son tus funciones ahí? Sí, bueno, como subdirector general, y es una sola subdirección, pues tengo que ver con muchos aspectos de la Dirección General de Bellas Artes, tanto de la difusión como de la formación. ¿Miguel Valenzuela es el director? Sí, Miguel es el director de la escuela. Ah, de la escuela, sí, claro, claro. Sí, porque una cosa es la Dirección General de Bellas Artes, y otra cosa es la escuela, que ya no es Escuela de Bellas Artes, sino Escuela Nacional de Artes Visuales. El que esté Germán ahora, Félix. Félix Germán es el director general de Bellas Artes, exactamente. Entonces, dentro de la Dirección General de Bellas Artes está la parte de la difusión y la parte de la formación. Claro, la parte, vamos a decir, más delicada en ese sentido pasó a ser la formación, porque viene de un ministerio que administra educación a un ministerio que su función principal no es la educación. Entonces, llegan unas escuelas, o sea, que tienen profesores, que tienen alumnos, que tienen aulas, que tienen un año escolar, que tienen una organización que va en el día a día permanente, que es un asunto que tú no te puedes detener, porque el año escolar comienza y hay que darle un seguimiento. Entonces, esa parte, siempre desde la Subdirección General de Bellas Artes, se le ha prestado una importancia capital, vamos a decir, a la parte de la formación. Entonces, yo estoy dirigiendo el sistema de formación artística especializada, que aglutina todas las escuelas y las academias de música. Pero ese sistema, el CIFAR, está relacionado a Bellas Artes. Sí, sí, todas las escuelas de Bellas Artes y todas las instituciones de formación de la Dirección General de Bellas Artes pertenecen al sistema de formación artística. Las academias de música, de danza, de teatro, de artes visuales, todas las escuelas están dentro del sistema. Cuando yo estuve en el Ministerio de Cultura, había tres divisiones que eran... Tres viceministerios. ...viceministerios. Sí. Ahora es diferente, yo creo. Son seis ahora. Son seis. Sí. ¿De qué viceministerio depende Bellas Artes? Es de participación popular, de creatividad y participación popular. Ah, claro, claro. Sí. Que en el momento que fuiste viceministro... Yo estaba en la parte del patrimonio. Estaba en patrimonio, pero ya estaba ese viceministerio. Ahora con la ley, con la... Sí, sí. En el caso, por ejemplo, yo no me ocupaba de Bellas Artes, sino yo tenía... Sí. Sí tenía las bibliotecas y los archivos, los centros históricos y todos los museos, por ejemplo, que era un trabajo muy duro. Pero esa parte, tanto Bellas Artes como el Teatro Nacional pertenecían a ese subministerio, el vicesecretario. El teatro, sí, pertenecen a participación, creatividad y participación popular. Es el viceministerio al que pertenece Bellas Artes. Entonces, en la parte de la... El lunes se inauguró el... Se inició clases ya en las escuelas de Bellas Artes, en todas las escuelas de Bellas Artes. Nosotros tenemos 40 instituciones de formación a nivel nacional. Están las academias de música, que son 21, y la mayoría están en la frontera. La gran mayoría, excepto dos en el este. Pero la gran mayoría están en la frontera. Y luego tenemos escuelas de Bellas Artes, 19 escuelas de Bellas Artes. Las seis que están aquí, cinco de esas que son las llamadas escuelas nacionales. El Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Nacional de Arte Dramático, la Escuela Nacional de Danza y la Escuela Nacional de Artes Visuales. También se está ofreciendo clases en el Narciso González, en ese centro. Ahí hay una escuela de Bellas Artes, para niveles ya básicos y también para inicial. En las provincias tenemos escuelas en 13 provincias. Y en esas provincias, la Escuela de Bellas Artes, existe esa diferencia entre una Escuela de Bellas Artes y una Academia de Música. En la Academia de Música es solo música. En la Escuela de Bellas Artes de los Pueblos tenemos las cuatro áreas. En algunos casos, nada más tres áreas, porque no tenemos el personal en la comunidad que pueda ofrecer esa área. Pero sí en las 13 tenemos música y artes visuales. En las 13 provincias que tenemos Escuela de Bellas Artes. Y luego en 10 tenemos teatro y en 8 tenemos danza. ¿Tú sabes que diciéndome eso casi me tranquilizas? Sí. Porque yo estoy convencido de que hay discriminación con la socialización de los aspectos culturales con respecto al interior del país. Aquí se centraliza demasiado en la capital. Y para muestra un botón, la Feria del Libro, yo creo que eso hay que socializarlo más. Que déjeme decir algo, ya que dije la Feria del Libro, con todo el respeto del mundo. No debe ser la Feria del Libro lo que se haga, debe ser la Feria de la lectura, que no es lo mismo. No es la Feria del Libro, es la Feria de la lectura. Este pueblo tiene que leer, Dustin, tiene que leer. Pero me tranquiliza que tú dices que están trabajando en 13 provincias. Y cuando mencionaste la frontera, me sentí bien porque yo siento que se discrimina con respecto a los pueblos. Sí. Perdón, lo que son de ciudades del interior, que no, esto no es un pueblo, es una ciudad. No, es un pueblo, porque para mí pueblo es una palabra tan hermosa en el contexto de que da sentido de vecindad. Sí. Entonces la palabra ciudad es un poquito más fría, por eso siempre la uso. Y no se preocupe, porque yo soy de San Juan de la Maguana y tú, Loma Cabrera, dime. Y se va creciendo, Gamal, porque hace unos años eran solamente 10 escuelas de bellas artes, y entonces más academias de música. De lo que hay, en lo que trabajamos es, alrededor de una academia de música, que su área solamente es música, es la posibilidad de irla integrando artes visuales, danza, teatro, para que se forme una escuela de bellas artes. Así era el Liceo Musical Pablo Claudio en San Cristóbal, que era música, y entonces luego se le incorporó artes visuales y ya se le incorporó danza. En el caso de Asua, Asua era una academia de música, nosotros teníamos una academia de música en Asua. Luego cuando se remodeló el centro cultural de Asua, entonces se creó una escuela de bellas artes. Mira, una academia cultural en Asua en el pasado, de allá Héctor J. Díaz, el poeta, por ejemplo. Y ahí tenemos ya una escuela con las cuatro áreas. En el caso de... En otras escuelas se le ha ido integrando más profesores. En Santiago, por ejemplo, en el área de danza, era solamente un profesor para el área de danza, luego se integran más profesores. Claro, es una labor de muchos años. Por ejemplo, en Santiago, instituciones como el ICA, es independiente. Es independiente, recibe apoyo del Ministerio de Cultura, pero no pertenece al grupo de escuelas de bellas artes. Hemos conversado en algunos momentos con la intención de que lo que ellos ofrecen pudiera ser dentro de la regulación de los planes de estudio que nosotros tenemos aprobados, porque ellos tenían un bachillerato en arte que le otorgaba la certificación en el Ministerio de Educación. Pero cuando se hizo la ley 66-97, que se aprueba la modalidad en arte, entonces ellos tenían un plan de estudio distinto al que aprobó educación. Pero ¿quién te graduó en bellas artes? ¿Es un título de bellas artes de la escuela? Sí. En el caso de la escuela. Sí, un certificado de la escuela, pero es un certificado de una institución de la Dirección General de Bellas Artes, del Ministerio de Cultura. ¿Que educación la avala? No, los planes de estudios que están actualmente vigentes fueron aprobados por el Consejo Nacional de Cultura. Oye, estaba pensando, Gustín, ya vamos a la última pausa, pero qué duro tu trabajo si eres el... Solo hay un subdirector general. Un subdirector general. Es mucho trabajo realmente, pero sí cuenta con nuestro apoyo moral y no moral también en el contexto de dedicar nuestro tiempo, pero qué bueno que estamos haciendo esta entrevista porque nos estás edificando y a mí especialmente. Sí, incluso, Gamal, nosotros necesitamos trabajar en conjunto, en tu condición de presidente de la Asociación de Críticos, de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte, una reforma curricular. En el caso de las artes visuales, he escuchado en algunas ocasiones, participaciones de miembros incluso de la misma Asociación de Críticos, y me parece que no tienen ese conocimiento de lo que está pasando en ese sector. Por la semana que viene tendremos una reunión exclusiva para ese tema. Son escuelas del Estado Dominicano que funcionan en el ámbito de las leyes. No es lo que un director de una escuela quiere hacer en ese sitio, sino lo que la ley le permite que pueda hacer esa escuela. A veces quieren las transformaciones, y yo escucho que demandan unas transformaciones que parece que desconocen todas las leyes que envuelve esto para uno hacer esas transformaciones. Y para hacer esas transformaciones necesitamos trabajar todos. Y a las instancias, a las instancias que le corresponde hacer esas transformaciones, dar a conocer la inquietud. Porque son escuelas del Estado Dominicano, son escuelas del pueblo, son de todos. O sea, es tu hijo, es tu nieto, es tu niña, es tu... O sea, es alguien de nosotros que va a ir a esas escuelas. Y nosotros todos tenemos derecho a participar y hacer la propuesta, pero los organismos en las instancias que corresponden. A veces yo me sorprendo que lo escucho en otras instancias y digo, ¿por qué no se me transmite esa información? No, pero en el caso de la ADCA cuenta con eso. Señores, vamos a una pausa. Qué interesante este tema. Y venimos con ustedes y con Dustin Muñoz. Bien, amigos, seguimos con ustedes, con Dustin Muñoz. Dustin, ¿cuándo se forma o se constituye el SINFAE, el Sistema Nacional de Formación Artística Especializada? ¿Cuándo nace? ¿Y con qué filosofía y qué persigue específicamente? Sí. Como te digo, fueron las escuelas. La Dirección General de Bellas Artes pasa del Ministerio de Educación al Ministerio de Cultura. A un ministerio que no tiene como función principal formar las escuelas, sino muchas funciones, pero nosotros veníamos de un ministerio que estaba dedicado a las escuelas, que tenía regionales, que tenía supervisores, que tenía una estructura de directores de un escalafón del docente, una estructura ya formada. Nosotros pasamos a un ministerio que no tiene esa estructura. Y encontramos una supervisoría de academia. O sea, las academias que tienen profesores, que tienen aulas, que tienen enseñanza, que tienen un año escolar, funcionaban por un lado. Encontramos las escuelas del Distrito Nacional que despachaban por otro lado y las escuelas de la provincia por otro lado. O sea, varias instancias de formación desarticuladas. Y se creó, en el 2012 se crea el Sistema Nacional de Escuelas de Bellas Artes, pero nada más tenía que ver con Escuelas de Bellas Artes. Dejaba fuera las academias. Entonces, cuando yo llego como director del sistema, que fui director del 2004-2008, en ese momento, en esa gestión, se crea el Sistema Nacional de Formación Artística Especializada. Se hizo un levantamiento en todas las instancias del Ministerio de Cultura, de la Dirección General de Bellas Artes, dedicado a la formación. Y entonces, se hizo un plan de estudio que fuera único para todas las escuelas. ¿Cómo es el sistema escolar dominicano? Que hay un plan de estudio. Antes no era así, Gamal. Había un plan de estudio solamente para la Escuela Nacional de Artes Visuales. Y ninguna otra escuela lo podía aplicar porque era una ordenanza para esa escuela. Un plan de estudio para la escuela, para el conservatorio. Un plan de estudio para la escuela de... ¿Qué cambia eso? ¿El Ministerio de Cultura? El Ministerio de Cultura. ¿Qué se crea un plan de estudio? O sea, las escuelas no estaban autorizadas. Estaban autorizadas a impartir clases, pero no estaban autorizadas a dar un certificado. Óyeme bien, Gamal. Así era el asunto. Entonces, se creó un sistema que tiene planes de estudio. La escuela que está en condiciones de dar ese plan de estudio lo puede dar. Se aprueba un plan de estudio. No como antes que se le asignaba a una escuela ese plan de estudio, que le quedaba exclusivamente a esa escuela y la otra escuela no estaba autorizada a eso. Por lo tanto, la otra escuela podía hacer otro plan de estudio. Y el país tener en un mismo contexto, en un mismo momento dos planes de estudio funcionando. Diferente, porque dependía mucho de la iniciativa del director de la escuela, no de una estructura de organización del Estado en materia de formación artística. Entonces, se hace, se crea el Sistema Nacional de Formación Artística Especializada y no de Escuela de Bellas Artes para integrar las academias y todo el área de formación. Y separarlo, además, de la educación artística escolar. O sea, está la educación artística escolar, que es la que ofrece el Ministerio de Educación y formación artística, que es la que prepara artistas. Entonces, el sistema se crea con la aprobación del reglamento en el 2006, en el Consejo Nacional de Cultura. Esto aprobó un reglamento por primera vez, reglamento de funcionamiento de los centros. ¿Cómo debe funcionar un centro? Todo está ahí definido. Los cargos para una escuela, dependiendo de la categoría de la escuela y también los planes... Y las funciones específicas de cada cargo. Y también las funciones de las instancias, de los organismos, de los consejos. Todo eso está definido en el reglamento y todos los planes de estudio con la descripción de la asignatura, que también fue algo novedoso, porque antes lo que se le aprobaba era un nombre de una asignatura y luego el profesor daba lo que él entendía que era lo que se debía dar. Sin embargo, cuando se aprueba el reglamento, se aprobó la descripción de todas las asignaturas de todas las áreas, de música, de danza, de teatro y de artes visuales, de todas las asignaturas, lo que hace es que mantenga una unificación, o sea, que lo que un profesor está dando en una escuela y lo que está dando en otra escuela del mismo nivel va en consonancia. Claro, la diferencia siempre de los profesores, porque un profesor, como siempre se ha dicho, tiene su librito, pero siempre bajo el marco de lo que se espera que ese niño debe recibir. O sea, tomando en cuenta la competencia de ese niño, no importa en qué lugar esté del país, siempre y cuando tengamos las condiciones de llevarle la docencia allá. Oye, qué interesante. Señores, tenemos que estar movidos a la convicción de que lo más importante es apoyar estas instituciones estatales que son gratuitas o de un costo prácticamente insignificante. En México, tú ves que la UNAM es la principal universidad, eso pasa con la Nacional de Colombia, que es la principal universidad de Colombia. Entonces, uno aspira a que realmente organicemos el aparato estatal con respecto a la educación y la cultura, porque siguiendo los pasos de lo que dice Pedro Enrique Jureña, solo la cultura salva a los pueblos. Qué interesante entrevista con Dustin Muñoz. Gracias por estar con nosotros en Educando la Mirada en Cinco Días. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!